Tiene usted un estilo muy elegante, siempre bien erguido, conectaba el llave cuando debía hacerlo, y tenía un ponche impresionante. Pues yo pienso que eso ya es de naturaleza también, o también puede ser a base del trabajo del gimnasio, que está uno diario constante y golpeando al costal, y entonces ya el golpeo es sólido, es efectivo, entonces ahí es cuando se presenta la pregunta, ¿por qué pegará tan fuerte? ¿Cómo era la vida de un boxeador que llegaba a los diferentes gimnasios, que ganaban muy bien también, que eran famosos? ¿Cómo manejaba un boxeador todo ese entorno? Pues era muy bonito todo, ser famoso es un agasaje, porque todo el mundo quiere ser famoso, y a base de golpes creo que es más meritorio, pero sí, sí, habemos muchos que no alcanzamos a aguantar esa fama, y luego muchas veces por eso pues tenemos fracasos. Oiga, ¿cómo aceptó usted pelear en Puerto Rico, enfermo, con fiebre? ¿Tenía usted mucho ímpetu en aquel entonces? Pues no era realmente que yo tuviera el ímpetu, sino que yo me paré a correr a las 6 de la mañana allá en la isla, y regresé empapado porque estaba lloviendo, estaba chispeando, y regresé mojado, y ahí empecé a sentir el cuerpo cortado, pero tres días que estuve muy malo, muy malo, con fiebre, y nunca se presentó un doctor de la comisión, ni hubo ninguna petición de que se pospusiera, mi manager, el Cuyo Hernández, no logró convencer de que se convenciera, de que se suspendiera, porque ya habían pasado varios días y la pelea ya estaba en puerta, y todo ya estaba preparado, vendido, y nos amenazaron con que si no peleaba, lo tenía ya que indemnizar con más de tres partes de lo que iba a ganar. Estoy seguro de que usted, estando al 100%, no hubiese perdido en Puerto Rico contra Wilfredo. Pues yo también estoy seguro de eso, cuando me pongo a pensar realmente en la pelea, y noto esa seguridad en mí, pienso en varios puntos, por ejemplo, pues tal vez sí, sí, sí me hubiera ganado, pero hubiera sido una pelea muy dura, muy fuerte, porque yo en ese entonces era el campeón y estaba invicto. Él también era campeón, porque yo iba por el campeonato de él, pero otra cosa hubiera sido. Si quieren ver más entrevistas exclusivas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Vamos Deportes, y conozcan de cerca a los mejores atletas del momento.